de la ciudad capital, pero y es que este viernes nos da la bienvenida así, con una fuerte lluvia en horas de la madrugada, un poste derribado en el sector de la zona 2 que ya se encuentra despejada la arteria y dos árboles que se cayeron, uno en el área de la zona 2 y el otro en la zona 11. Con respecto a los árboles aún se sigue trabajando para poder despejar las arterias, ya no dificulta el paso como lo hacían desde un principio, ya que se ha ido cortando por pedazos y esto por ende pues va despejando la arteria poco a poco. Acá nos ubicamos en el sector del Trébol de Visermosa, podemos visualizar que la acumulación pues es en ingreso al Boulevard Los Clóceres, acá únicamente el recordatorio. En cuanto a los cruceros que se han ido habilitando en los últimos días, esto para poder agilizar el paso de las personas que provienen del sector de la zona 14 o que bajan del área de la 20 calle para poder así acceder directamente sobre la zona 10. Acá podemos apreciar el Boulevard Los Clóceres, usted podía visualizar que en la cámara anterior había cierto congestionamiento y es que también hay muchos centros comerciales como también edificios y otras empresas que generan tránsito lento en la incorporación siempre del lado derecho. Ahí justamente se encuentra pues el centro comercial donde usted puede llegar a recoger su kit, sí, el día de mañana pues estará haciendo partícipe de los 10K nocturnos, el día de hoy en horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y el día de mañana sábado de 9 horas a 12 del mediodía para que pueda pasar a recoger lo necesario y pueda estar así preparado para esa gran fiesta de los 10K nocturnos en donde el cual ya poco a poco pues desde anoche se empezaron a colocar las estructuras y hoy en la noche se estará realizando en la colocación de la tarima, esto en el área de la séptima avenida, hay mediaciones de la 21 y 22 calles de la zona 1 que ustedes ya saben el recorrido que ellos utilizan. Acá podemos visualizar al sector del periférico y al transporte pesado pues viene a generar un poco de lentitud y es que recordemos que no solamente se abren así las puertas al fin de semana sino que algunas personas pues van a poder disfrutar de ese gran puente y empiezan a cambiar de actividades, tienen otro horario, como también si van a realizar viajes al interior del país pues que tenga ese cuidado de poder llevar siempre su equipamiento por supuesto para que pueda así disfrutar de ese bonito descanso y pueda incorporarse de nuevo a sus actividades con toda la vida. Tranquilidad, ya se les mencionaba la feria del empleo que también ya tiene bastante concurrencia y tenga cuidado porque los accidentes se pueden dar no solamente de una forma en cuanto a vehículos sino que también pues accidentalmente una persona sobre la avenida Petapa y cuarta calle de la zona 12, una persona pues quien se bajaba de un vehículo, cerró la puerta de la portezuela de una forma muy brusca y se prensó uno de los dedos y este dedo pues se reventó y tuvo que ser trasladado de inmediato al hospital Roosevelt. En el cual pues esta persona esperemos que no pierda su dedo porque el mismo si se explotó debido a este momento en el cual pues él se cerró la portezuela de una forma imprudente. Por favor siempre cuídese y dele valor a lo que realmente se merece y siempre cuide su vida y la vida de los demás. Gracias Jennifer Godoy por esta información bastante importante a esta hora para que lo tomen todos en cuenta los que se encuentran en casa y piensan más adelante salir a hacer alguna dirigencia o dirigirse al parque de la industria a participar en esta feria del empleo. Que tengas un excelente viernes, un fin de semana que será bastante grande para los empleados públicos porque hasta el miércoles retomarán ellos sus actividades laborales. Momento de la pausa, ya regresamos con más.